¡Hola a todos! En este nuevo tutorial vamos a pintar unos lindos y simpáticos unicornios. Empezaremos lijando las piezas, retirando todas las imperfecciones. Luego con la esponja húmeda vamos a limpiar bien las piezas y retiramos los restos de polvo. Combinaremos patina café con leche con polvo de oro, solo pon una pizquita de este polvo y revuélvelos perfectamente. Ya con la mezcla pinta toda la piel de los unicornios. Aplica la mezcla por partes y luego la vas retirando con la esponja húmeda. El objetivo de la patina es ser una base para poder cepillar posteriormente. Ahora hacemos una mezcla con pintura acrílica blanca y un poquitito de polvo de oro. Y ya con esa mezcla cepilla toda la piel del unicornio. No se alcanza a notar muy bien en este video, pero de hecho se ven los reflejitos del polvo de oro. Con color morado pintamos un mechón del pelo del unicornio. También pintaremos un mechón de la colita. El siguiente mechón lo pintamos con color magenta. El siguiente mechón lo pintamos con color magenta. Y el que sigue en verde retoño. Y ya el último en azul turquesa. Con un gizal pastel color uva sombreamos los mechones morados. Con giz color morado sombreamos los mechones magenta. Con giz naranja sombreamos los mechones que pintamos en amarillo piña. Con giz verde limón sombreamos los mechones verdes. Y finalmente con giz azul claro sombreamos el mechón azul. Con giz rosa pastel sombreamos el interior de las orejas. Aplica en las separaciones de los mechones polvo de oro. Con giz de color. Con giz de color. Con oro ultra pálido pinta el cuerno. Y también pintamos los cascos. Para los ojos utilizaremos azul turquesa y blanco. Y con un pincel biselado tomamos el azul turquesa con la punta y el resto con color blanco. Descargamos para que los colores se mezclen y pintamos el iris. Y ahora con color negro pintamos la pupila. Con color negro diluido con agua a consistencia de tinta pintamos las pestañas. Y también delineamos alrededor de los ojos. Con color azul colonial delineamos el iris haciendo una línea muy fina. Con color blanco y con ayuda de un pintabolitas damos luz a los ojos. Y con un pincel de 10 ceros o un pincel de liner pintamos los destellos para darle más luz a los ojitos. Con color palo de rosa delineamos la nariz. Sella con laca de tu preferencia y con barniz cristal vamos a dar brillo y vida a los ojitos. También aplícalo en los cascos y los cuernos. Y ahora sí, nuestros unicornios ya están simpáticos y listos. Si te ha gustado este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales, te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que puedas estar más al pendiente de los próximos videos. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!